Un análisis de imágenes de satélite para la cadena pública británica BBC reveló este lunes la existencia de más de 1.500 nuevas tumbas en un campo cerca de Mariupol en el sur de Ucrania. Información Internacional en Teleantioquia Noticias. Esta es la imagen satelital que dio a conocer la BBC de Londres y que daría cuenta del masivo cementerio que según los funcionarios locales y otros testigos consultados contiene miles de cuerpos y se encuentra en un terreno al noroeste de Mariupol, una de las ciudades ucranianas más afectadas por los bombardeos rusos al ser considerada un punto estratégico en medio de la invasión. Se espera que la divulgación genere más apoyo para Ucrania y el rechazo de la comunidad internacional ante este panorama. Representantes de los pueblos indígenas y comunidades locales amazónicas alertaron de los efectos del cambio climático que sufren en sus territorios por agentes externos, esto en la cumbre del clima COP27 que se realiza en Egipto. Afirman que empresas madereras y agrícolas generan una deforestación masiva que ya alcanza un 20% en la Amazonía, lo que ha derivado en efectos nunca antes vistos, como la inundación simultánea en toda la región, que además afectó a los pueblos indígenas y puso en riesgo a su soberanía y seguridad alimentaria. En Italia crece la tensión entre el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni y las ONG, que socorren a migrantes en el Mediterráneo. Mientras las autoridades rechazaron el desembarque en aguas de su país, en las últimas horas se realizó uno por parte de SOS Humanity, organización que recurrirá hoy ante la justicia italiana, con el decreto que solo permite que abandonen las naves los más vulnerables.